El Proyecto Criollo El Proyecto Criollo Yo voy, desayuno, abro el periódico La cuña ahí, ¿no? Más en cuatro años que en 40 Ah, bien, unos relax Hay que trabajar, como todos los días Voy, me monto en el carro, prendo la radio Más en cuatro años que... ¡Conchale! Voy y busco un celular, voy a hacer un par de tweets Más en cuatro años Y así nos vamos Y uno maneja por ahí, ¿no? Y la valla, ¿no? Más en cuatro años que en 40 Más en cuatro años que en 40 O sea, ya a uno lo tienen Hasta aquí con el Famoso lemita ese de los más cuatro Más en cuatro años que en 40 Al final del día Uno tiene que ponerse a pensar realmente ¿Qué hubo antes de esos cuatro años? Una señora La directora de pasaportes Aseguró Que de esos cuatro años para atrás no había nada Todo era oscuridad total en este país No había nada Entonces uno analiza, ¿no? Bueno, qué habrá pasado antes de esos cuatro años Cómo se habrá creado todo Esto es como la creación No tiene ribetes bíblicos si uno se pone a analizar, ¿no? ¿No? La creación Al principio no había nada Solo él El fundador Él vio que él era bueno Y lo tuiteó Obviamente, ¿no? El día uno Él dice Todo está mal No hay nada Así que fundó El CD Y fundó el CD Y le dio plata Obviamente, ¿no? Porque si no, no pueden hacer campaña Él vio El fundador Vio que el CD Era bueno Y decidió apartarlo De las tinieblas Y lo separó De todos los partidos políticos, ¿no? Porque nosotros no nos vamos a mezclar Con esta gente Un poco de vagos Que no hacen nada Así que lo separó Por completo De los partidos políticos Él vio Que el CD Estaba muy solo Y de la costilla Del CD De su costilla ¿No? Sumó al Molirena Y se sumó El Molirena Y hasta le dio Canguros, ¿no? Animalitos Para que vayan buscando Adeptos Vayan buscando Gente que se sume Al movimiento este ¿No? El fundador Vio Que la tierra Era muy caliente El CD Y el Molirena Tenían mucha calor Así que Creó La cadena de frío Y todo el mundo Ya más tranquilito Más, tú sabes, ¿no? Más relax Más bien Y Se acostó a dormir Ese fue el segundo día Pasó a dormir Se levanta el tercer día Y dice Eso está muy aburrido Yo voy a ser a Jumbo Man Y él vio que era malo Así que lo votó Lastimosamente, ¿no? Él vio que el CD Y el Molirena No podían moverse Así que el fundador pensó Y creó El Metro Y el Metrobús Para que pudieran moverse Para que estuvieran Haciendo sus Cuestiones Al final del día Él sentía Que la gente No lo comprendía bien El fundador Se sentía incomprendido Ante tanta magna Obra buena Para este pueblo Estos pecadores Así que creó Bueno Y bueno Y bueno Pero ya al final Ya cuando había terminado Su creación Él dice Yo necesito un sucesor Necesito alguien Que siga Este camino Y empezó a ver Así entre sus discípulos Así Y de la nada Así Entre las cabezas Que veía Vio una Que brillaba Así Uno puede pensar Que era el Espíritu Santo O que de repente Era un aura poderosa Que tenía Pero no Simplemente Tenía un brillo Y le dice Tú 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 serás Mi sucesor Yo Y tú Tú mismito Tú serás Mi sucesor Y le dice Pero yo No puede ser Tú serás Y por no creer Te quedarás mudo Hasta las elecciones Ya volvemos entonces Con nuestro invitado especial Aquí en su show Proyecto Criollo Ya volvemos